Regresa gobierno recursos recaudados en 2013 en apoyos directos al campo. Cunduacán, Tabasco, a 19 de noviembre de 2013. Para regresar a los campesinos cunduacanenses, los recursos que invirtieron al pagar servicios como la mecanización de sus tierras, este martes, el gobierno municipal y estatal entregaron a cientos de familias campesinas paquetes de pollas ponedoras y cerdos de engorda. En representación de su esposo, el alcalde Teófilo Obaldo, y acompañada de su secretario de Desarrollo Agropecuario, el director de Desarrollo, Cristóbal Tazarma, la presidenta del MP Municipal, Xochitlilcar, ingresó el evento celebrado en las instalaciones del Parque de Feria, donde refiero el compromiso de las autoridades municipales para con los hombres y mujeres del campo. Hoy es un día muy especial y en nombre de mi esposo les pido una disculpa. Él está en la Ciudad de México, viéndolo de unos proyectos y viendo la programación del año que viene. Pero estoy aquí en su representación junto con los regidores que nos acompañan el día de hoy, diciéndole que este es uno de los apoyos que el licenciado Arturo Núñez, en compañía con mi esposo, está tratando de bajar hacia la gente que lo necesita. A partir de hoy quiero decirles que vamos a seguir trabajando. El licenciado Ovidio está en la mejor disponibilidad, así como el ingeniero Luis May, de trabajar y cuenten con ello que una servidora como mi esposo lo haremos por nuestro municipio de Cunduacán. Esperamos que este apoyo que hoy se les da sea de provecho para su familia. Tal vez es poco, pero de corazón se les da. Por su parte, al hacer uso de la palabra el subsecretario de Desarrollo Agropecuario Ovidio Chable, explicó que la entrega de estos apoyos son parte de las gestiones que el gobierno municipal ha llevado a cabo para que el Estado regrese a los cunduacanenses parte de los recursos que se recaudan en impuestos y que el gobierno estatal y federal duplica al 2x1. Precisó que por ello, el gobierno decidió que estos programas se iniciarán en Cunduacán a fin de que las familias campesinas accedan al programa en el que se distribuirán más de 10.000 pollas ponedoras y cerdos de engorda en los que se invirtiendo poco más de 175.000 pesos.